Taller de revisión técnica de Marcelo Rubén Bianchi Frindando un buen servicio desde hace 20 años Teléfono 481 890 Un partido que tuvo varias aristas como para analizar Creo que inicialmente le decía a Juan, se jugó como ustedes querían en el principio Sí, creo que en la semana lo planteamos jugar así, de contraataque Lo esperamos de tres cuartos de cancha, así que la verdad que creo que salió bien Yo creo que por ahí nos supimos utilizar el hombre de May y creo que fue un justo empate Bueno, hubo un gran sacrificio de ustedes los de arriba Porque como que se turnaban para tirarse atrás y poder conectar Sí, sí, porque te digo, lo planteamos hace una semana Y la verdad que con este calor, a mí me fundió, la verdad que estoy cansado Pero ojalá que se pueda jugar el miércoles en cancha platense Va a estar más lindo ¿Qué es lo que puede analizarse de los dos enfrentamientos que en realidad hubo bastante parida? Sí, creo que somos las semifinales, creo que fuimos igual los dos partidos No concretamos muchas situaciones, jugamos muy apresionados Así que por eso te digo, la verdad que hoy éramos el partido con un hombre de May Y no supimos aprovechar, hoy era el partido para mí Bueno, ¿hay alguna cancha que preferimos? ¿Cómo decías platense? Sí, sí, me gusta platense Por la cancha, por la gente, más de todo Porque viste que está llevando mucha gente Y la verdad que esperemos que se pueda en platense Que linda cancha Gracias, Pat Salud Gracias, Pat Salud Gracias, Pat Salud Gracias, Pat